El enlace de la Secretaría de Gobierno en Quintana Roo, Filiberto Martínez Méndez, dijo que la política es una herramienta que utiliza la vía del diálogo, lo cual hizo posible las gestorías realizadas por el Gobierno del Estado para organizar en Cancún la decimo quinta cumbre mundial de comunicación política que se llevará a cabo el 19 al 21 de febrero del año 2020 en el Centro de Convenciones de Cancún. Destacó que por medio de la comunicación política se puede gobernar de la mano con la sociedad, pues se toman en consideración las propuestas emanadas de la misma. Lo que busca es transformar la realidad y dar resultados a la sociedad, y en esta cumbre se busca compartir experiencias. En la conferencia se dijo que más de 300 consultores vienen a compartirlas con los asistentes. El costo de formación es de 400 dólares para los interesados y se espera que se cuente con la asistencia de al menos 5 mil personas de diversos países, según anunció el representante de este evento, Daniel Ibuscos. Se analizan temas como agenda política, medios de comunicación y las noticias falsas que dan a nivel de gobierno o candidato de que se busque establecer estrategias para combatir esta percepción del fake news. Con imágenes de Osman Betancourt, informó para Notivisión, Héctor Belló.